Bienvenidos a un nuevo video del canal Audio Video. Estamos grabando este video hoy domingo 27 de enero del 2019 y vamos a seguir con la historia de Adela, este libro-juego ya en el segundo capítulo. Si no vieron el capítulo anterior, pueden buscarlo en la lista de reproducción que dice Adela. Recién vamos grabando dos capítulos con este. Así que bueno, no se perdieron de mucho, así que todavía están a tiempo de seguir desde el capítulo anterior. Bueno, vamos a recordar en qué la habíamos dejado Adela. La habíamos dejado buscando objetos que sean útiles. La dejamos buscando objetos útiles en el auto. Así que eso fue lo último que hicimos el domingo anterior. Así que bueno, vamos a ejecutar rápidamente el juego. Vamos a subir más en el chatlock. Ahí está. Day Launcher. Acá estamos. Vamos a ver. Adela, recuerden que en uno de los comentarios del capítulo anterior, del primer capítulo, yo dejé el link al juego. Bueno, vamos a ejecutar y vamos a ver qué hace Adela. Bueno, a ver. Bien, en línea ya escribió. Pero antes vamos a poner el modo rápido, como lo hicimos. Antes de arrancar. Ahí está. Modo rápido. Ahora ejecutamos de nuevo Adela. Y ahora sí. Vamos a ver qué encontró de valor esta chica. Bueno, esto fue lo último. Vamos a ver qué le dije yo. Vamos a ver desde ahí. A ver. Está bien. Mira si hay algo de utilidad en el coche. Dom. Está bien. Dom. 19.50. Pero qué puedo encontrar de utilidad. Dom. Aunque eso me llevará unos minutos. Dom. Ya te cuento dentro de unos 10 o 15 minutos. Dom. Bueno, eso fue lo que dijo en el capítulo anterior. Cuando jugamos el domingo anterior. Que empezamos la historia. Vamos a ver qué buscó y qué encontró en el auto. Qué objeto de utilidad. Bueno. Sí. Sigo eso ahí. Dom. Bien. Ya rebusqué por el coche. Tocar dos veces equipo. Fuera de la vista. Ya buscó por el coche. Aquí sigo. Bien. ¿Qué encontraste? Vamos a ver. Sí, no. Perdón. Eso es. A ver qué encontró. Tendría que haber puesto fuera de línea. Bien. A ver. Encontré un par de cosas. Sí, aquí sigo. Bien. ¿Qué encontrás? Bien. ¿Qué encontrás de la gente? Encontré un par de cosas que pueden servir. A ver qué opinas tú, Dom. A ver. Dentro de la guantera tenía un cargador para el teléfono. Y un mechero de gasolina que le regalé a mi padre, Dom. Bien. El problema es que el cargador es para toma de mechero y el coche está muerto, Dom. Ajá. Equipo. Bueno, pero... Sigue buscando cosas en la lista. Modo... Genial. Son cosas útiles. Tocar dos veces para... Bueno, sí, le va a servir. Aunque el cargador... No sé. Porque el auto está para atrás. Además... Genial. El problema es genial. Además, en el maletero encontré una caja de herramientas, Dom. Tiene varias herramientas y luego está la llave para cambiar las ruedas, Dom. Equipo. Fue... Bueno. Cógelo todo en la lista. Modo... Todo no. No creo que te hagan falta en un bosque. Tocar dos veces para activar. No, le voy a decir que se agarre todo. Bueno, la chica me va a mandar un poquito al carajo. Pero no importa. Al menos lo intentamos. A ver. ¿Qué me dijo? Tú sabes... Estás de coña... Cógelo todo, Dom. Estás de coña, verdad. Dom. ¿Tú sabes lo que pesa esto? Dom. Bueno. Como mucho me llevo una cosa de la caja, Dom. De la caja, que se dice. Porque me niego a ir cargando con todo esto por el bosque, Dom. Equipo. Bueno, está bien. A ver. Pues pasamos de la caja de herramientas en la lista. Modo... Vale, vale. ¿Hay alguna herramienta útil? Tocar dos veces. A ver. Sí, alguna tiene que haber, supongo. ¿Cuál? No sé. Saberemos. A ver. Vaya. Una llave... Hay un destornillador. Veamos qué puede ser... Vale, vale. ¿Hay alguna herramienta útil? Bien, eso es lo que le dije. Veamos qué puede ser útil. Hay un destornillador plano bastante grande, Dom. Una llave ingresa de tamaño mediano, Dom. Vaya. Un martillo. Dom. Y. ¿Y? Y. Unos alicates, Dom. El resto no creo que pueda valer para nada, Dom. Equipo. Bueno, el martillo le puede servir, eh. Un martillo. El martillo te puede servir. Un martillo. Quédatelo. En la lista. Sí, que no te lo hago porque... Por ahí, viste. Bueno, un martillo. Un martillo tiene la chica. Al menos tiene un martillo, che. Azafá con el martillo. A ver. Puede que... Sí. Un martillo. Bueno. Sí. ¿Por qué no? Dom. Puede que me sirva para algo, Dom. Y sí. H-M-M-M. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Dom. He hecho en falta mi bolso, Dom. No lo encont... ¿Cómo? No lo encontré por ningún lado, Dom. Equipo. Ahora se preocupa por el bolso. Se preocupa la chica. Claro. Dios. Lo importante es que salgas de ahí. Claro. Tocar dos veces. Seguro que lo traías. Tocar dos veces. Modo rápido. Seguro. A ver. La pongo seguro que lo traías. Como... Pero se está preocupando por el bolso cuando está perdida en el medio de la nada. No te puedo creer. Bueno, a ver. Seguro que lo traías. Se está segura vos, nena. Seguro que... Estoy completamente segura, Dom. Sí. La documentación, las llaves de casa, el dinero. Dom. Lo traigo todo en el bolso, Dom. Equipo. Bueno. Qué raro. Hay algo más que te llame la atención. Creo que tienes preocupaciones más importantes. Qué raro. Qué raro le puse. A ver. Qué dice esta chica. A ver. Hay algo más que te llame la atención. Quizá me... No. No. Pues no. Qué raro. Hay algo... Pues no, Dom. No he notado nada más, Dom. Quizá me estoy preocupando en exceso por el bolso, Dom. En lugar de preocuparme por salir de aquí... Sí, yo te diría. Equipo. Fuera. Yo te diría. Yo te diría. Eso es. Olvida el bolso. Modo rápido. Bueno, no sé si... Tienes razón. Yo ahora iría colina de abajo. No. Eso es. Espera, no. Espera, 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 espera. Olvida el bolso. Ahí está. A ver. Vamos a ver si podemos llegar a la cabaña. Vamos a llegar hasta ahí. Y una vez que lleguemos a esa parte... Bueno. Uf. Vale. Eso es. Olvida el bolso. Vale. Me pongo en marcha, Dom. Uf. Dom. Deseame suerte, Dom. Te avisaré cuando llegue al punto más alto, Dom. No. Veinte, tres. Calculo que me pueda llevar poco más de dos o tres horas. Tocar dos veces. Equipo. No, para, 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 para. Suerte. En la lista. Rompe una pierna sacando la lengua. No. Eso es. Olvida el bolso. Para, para. Yo no quería que vaya. En lugar de preocuparme por salir. Quizá me esto. Suerte. En la lista. Dos elementos. Ah, yo no quería que vaya. Tocar dos veces para activar. Bueno. Vamos a ver qué hace. Me parece que... Claro, me equivoqué. Yo quería que vaya río abajo. Y la mandé como que vaya caminando. Acabo de llegar, Dom. Allá llegó. Estoy en la cima de la colina, Dom. Equipo. Fuera de la lista. Sí que fue larga la caminata en la lista. Sí que duró cinco minutos. Menudo paseo que te has marcado. Tocar dos veces. A ver, si... Capaz que tenga que perder en esta partida, esta parte, para volver a decirle, a decirle a Adela que vaya río abajo, ¿no? Porque río abajo es que estaba... Menudo paseo. Calla, calla, Dom. Calla. Pensé que no se terminaría nunca. Dom. Uf. Dom. Equipo. Fuera de la lista. Bueno, dime qué puedes ver desde ahí. En la... A ver qué puede ver. Yo quería que vaya río para abajo. Le puse al revés. Pero bueno, seguramente tenga que perder, así que va a llevar un poquito más de tiempo. Pensé que no se terminara. Uf. Bueno, di... Uf. Creo que tenemos un pequeño problema, Dom. Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? A ver. ¿Cuál es el pequeño problema? A ver. No consigo... Esto está lleno de... Aunque estoy en el... Pues qué. ¿Qué problema hay? Pues qué. Dom. Aunque estoy en el punto más alto de la colina. Dom. Esto está lleno de vegetación y árboles enormes. Dom. No consigo ver nada. Dom. Es imposible encontrar una referencia desde aquí. Dom. Ni siquiera se ve el horizonte con esta vegetación. Tocar dos... Equipo. Fuera de la lista. No pasa nada. Déjame que piense una solución. No. No pasa nada. Tranquilidad. Tocar dos veces... No, no, para, para. Vamos a ver si... Qué solución. Qué solución. No. Voy a tener que perder en esta partida, che. Para volver a... Al punto de... Que tenga que... Lo único que hice ha sido... Toda esta caminata nos... No pasa nada. Dom. Bueno. No pasa nada. Déjame que... Tranquilidad, nina. Toda esta caminata nos sirvió de nada. Dom. Bueno. Lo único que hice ha sido cansarme. Dom. ¿Qué se supone que hago ahora? Dom. Sigo caminando. Total, sigo como estaba. Dom. Uy, qué buena onda. Bueno, che, al menos hiciste gimnasia. Bueno, a ver. ¿Puedes subir y echar un vistazo desde la copa de un árbol? No, 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 se va a morir. Tendrás que regresar, lo siento. Sí, sí. Ahí va. Ahí va. Va a tener que regresar. Pobre chica. Espérate. Me va a mandar a la... Me va a mandar un poquito a la mierda. Eh... Tendrás que regresar. Tendrás que regresar. Lo siento, Dom. Y sí. No me jodas, Dom. No me jodas. Toda esta caminata para nada. Dom. Bueno. No se te ocurre ninguna otra opción. Me equivoqué. Supongo que no, Dom. Equipo. No, no se me ocurre. Creo que regresar es lo más seguro en la lista. Y sí. Y sí. No te va a gustar. Tocar dos veces. Creo que regresar es lo más seguro. Ahí va, ahí va. Guarda, guarda que se puede. Guarda que se puede. Volver. Así que va a tener que caminar. Ya me mandó a la mierda. Esta chica. Pero qué chica. Qué mala onda, che. Otra... Creo que regresar es lo más seguro. Otra caminata de vuelta, Dom. Y sí. Espero que no se convierta en una costumbre, Dom. Ya te doy un aviso cuando llegue, Dom. Calculo que otras tres horas de regreso, Dom. Equipo. Bueno. Gimnasis es esto, no te quejes. A ver. Está bien. Cualquier cosa me avisas en la... Bueno. Ya sabes dónde encontrarme guiñando el ojo. Tocar. Eso le voy a poner. Claro, ya que estás en ortiva, nena. Escuchame. Estás perdida. Te estoy ayudando. No me rompas las bolas. A ver. Qué pasa, qué pasa. A ver. A ver si sigo a esta chica. Calculo que... Ok. Hola. Sigues por ahí. Sí. Dom. Sí, sí. Tengo malas noticias. Ah, ya. Tocar dos veces en equipo. Fuera de la lista. ¿Qué te sucede? En la lista. Malas noticias. Claro. Entré a otra parte del juego que no había entrado. Yo no quería entrar a esta parte. Entonces yo quería entrar a la parte en donde directamente iba arriba abajo. ¿Qué te sucede? Creo que me he perdido. Ay, se perdió. Me parece que por lo que llevo caminando debería de estar en el coche. Dom. Pero aquí lo único que hay son árboles. Dom. Lo que me faltaba. Dom. Equipo. Fuera de la... Pero mira que eres torpe. No. La lista. Dos. Modo rápido. No pierdas la calma. Sigue buscando lo que no debe estar lejos. Tocar. Pero si lo buscás, no vas tranquila que lo vas a encontrar. Y si no lo encontrás, bueno. Vas perdida, nena. A ver. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No creo que... No. Supongo que tienes razón. No pierdas. Supongo que tienes razón, Dom. No creo que me desviara tanto, Dom. Seguiré buscando. Aunque me mata el dolor de pies, Dom. Creo que en mi vida he caminado tanto como hoy, Dom. No. Equipo. ¿Hiciste gimnasia? Descansa si lo necesitas en la lista. Modo. Ya descansarás en el coche. No, fíjate. Ahí está. Descansa si lo necesitas. Pero por una caminatita, tanto cansancio, nena. Tampoco es tanto. Dale, dale. Seguí caminando. Vas a llegar al coche. Vas a caminar río abajo. Vas a encontrar la cabaña. No puedo. Cinco minutos y vuelvo a... Lo necesito, Dom. Bueno, muy bien. Descansa si por favor, Dom. Lo necesito, Dom. Está bien. Cinco minutos y vuelvo a la carga, Dom. Vamos. No puedo perder más tiempo, Dom. Me pongo a buscar, Dom. Bueno. Espero no tardar demasiado en encontrar el dichoso coche. Tocar dos veces, equipo. Y el dichoso coche. Ya verás cómo no. Tocar dos veces. Descansa si lo necesitas, Dom. Ya verás. Modo rápido. Esa sola respuesta tenemos, así que bueno. Ahí está. Esperemos que encuentre el coche. Y así sigue la historia. A ver. Sí. Opa, está escribiendo mucho. Me da miedo. A ver. Ahí está. Bien. Más me vale. Más me vale, hijo. Porque estoy realmente cansada, Dom. Va. Me pongo ello, Dom. Bien. Al fin. Lo he encontrado. Muy bien. Dom. Menos mal. Dom. Empezaba a estar desesperada, Dom. Equipo. Fuera de... A ver. Lo encontraste, viste. Tanto ranear. No hay que perder la esperanza en la lista. Viste. A ver. Bueno, este capítulo se hizo más largo de lo que pensaba todo. Porque había elegido la opción incorrecta. Que no me llevaba a donde yo quería llevar a la chica. Pero bueno. Se solucionó. A ver ahora si puede caminar de arriba a abajo. Tiene... Bueno. ¿Ves? No hay que perder la esperanza. Bueno. Eso es lo que yo le dije. Tienes razón, Dom. Bueno. ¿Y ahora qué? Dom. ¿Sigo caminando colina abajo? Y sí. Dom. Te advierto que tengo los pies destrozados, Dom. Así que no me digas que tengo que seguir caminando, Dom. Equipo. Fuera de... Está re caliente la mina buena. Está bien. La idea es no pararse. Seguir colina abajo en la lista. Modo rápido. Era re... Venga. Descansa un rato en el coche. Te lo mereces. Claro, ahí está. Dale, dale. Si no, me va a mandar otra vez a cagar. Y... ¿Viste? Bueno, ahí va. Ahí está. Descansa. Ahí está. Sigue escribiendo. Bueno, recuerden que es rápido porque está en modo rápido la historia. No está en modo normal. Si no, todo sería en tiempo real. Cinco minutos reales, diez minutos reales, media hora reales, media hora real, digo. Bueno. Vacío. 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 Es un momento. Pero diez minutos sentada. No perderemos demasiado tiempo. Aunque quisiera seguir con la marcha, me lees el pensamiento. Venga. Descansa un rato en el coche. Bueno. Te lo mereces, Dom. 20-22. Eso es lo que yo le dije. Me lees el pensamiento, jajaja, Dom. Y se ríe, ché. Aunque quisiera seguir con la marcha, creo que mis pies se pondrían en huelga, Dom. Y sí. No perderemos demasiado tiempo, Dom. Pero diez minutos sentada, no me los quita nadie, Dom. Olvídate. Un momento. Acabo de ver, Dom. ¿Qué? Es. Es un botellín de zumo, Dom. Muy bien. Ven, vacío. Ah. Dom. Vacío. Bueno. ¿Qué demonios está pasando, Dom? Te juro que cuando salí del coche no estaba. Bueno, relajada. Tocar dos veces, equipo, fuera de la lista. No importa. Quizá no te habías fijado en la lista. Claro, relajada, que no pasa nada. A ver. Un botellín de zumo, vio. Un botellín de zumo. ¿Qué es? Ah, jugo. Zumo, digo yo. ¿Qué es zumo? Dom. Mira, pero no, no sé. A ver. Quizá no te habías fijado. No sé. A lo mejor, Dom. Pero no creo. Está bastante visible. Dom. Bueno. Mira, Dom. Dom. Bueno, y ahí, no sé si ustedes la podrán ver. Me mandó la foto de la botella de jugo, de la botella de zumo, del botellín de zumo. Lo dije de toda la manera. Bueno, ahí va. La foto. Yo creo que por aquí tuvo que pasar alguien, Dom. Y no hace mucho. ¿Quién va a pasar? No me quito esa idea de la cabeza, Dom. Equipo, fuera de... ¿Quién va a pasar si estás perdida en el medio de la nada? Bueno, a ver. Si tan segura estás, prueba a gritar. Quizá todavía están en la lista. Todo rápido. De risa con lo que dice. ¿Y si gritas? Quizá te oigan. Tocar 2B. Si tan segura... Dale. Ahí está. Si tan segura estás, prueba a gritar. A ver. No la va a escuchar nadie porque me parece que le está haciendo mal en la caminata a esta chica. Está escuchando visiones. A ver. Creo que te aviso... Reza. Si tan segura estás, prueba a gritar. Eso es lo que yo le dije. A ver qué dijo. Reza para que puedan oírme, Dom. Te aviso si alguien responde, Dom. Sí. Creo que se marcharon hace rato, Dom. Esto es una mierda, Dom. Bueno. Equipo. Fuera de la... Tampoco así, che. No te vengas abajo. Tienes que seguir mientras tengas fuerzas. Modo. Nada de derratismo, Adela. Hay que seguir. Eso. Tocar 2B. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Adela, dale. Ponete media pila. Dale que va, eh. Que ahora tenés que volver a caminar. A ver. Bien, ya escribió. Es muy fácil. Nada. Jamás sal... Esto es una mierda. Bueno, esto es una mierda. Lo dijo... Creo que se marcharon hace rato. Bueno. Jamás saldré de aquí. Jamás saldré de aquí. Nada de derratismo, Adela. Hay que seguir. No había leído esa parte que dijo, jamás saldré de aquí. Jamás saldré de aquí. Dom. Que estaba después de... Esto es una mierda. Esto es una shit. Bueno. Jamás. Nada de derratismo, Adela. Eso es lo que yo le dije. Hay que... Nada de derratismo, Adela. Hay que seguir. Hay que seguir. Dom. Bueno. Es muy fácil decirlo, Dom. Pero va una decepción tras otra. Bueno. Y yo solo quiero despertarme de esta pesadilla, Dom. Equipo, fuera de... Bueno, relajada. Tranquilízate, Adela. No debes dejarte dominar por los nervios. Tienes que seguir. Tocar dos veces. Modo... Seguí caminando. Esto es una mierda, Dom. Bueno, esa es la respuesta que tengo para darle. Modo rápido. Tranquilízate, Adela. Así que vamos a responderle eso. Bueno, esta partida sí que fue más larga que la otra. Todo porque la historia se había cambiado. Guarda, eh. Que acá apareció una parte que yo no la había encontrado la otra vez. Cuando directamente la hice que camine río abajo. No estaba la botella vacía. La botella de agua, de jugo. No estaba. Así que, bueno. Esa es la parte que... Tranquilízate, Adela. Y yo... Bueno. Va siendo hora de que me ponga en marcha, Dom. Sí. Es una pena que el botellín de zumo esté vacío, Dom. La sed comienza a ser un problema. Tocar dos veces. Bueno. Fuera de la... Ahora vas a encontrar un río. Cógelo de todas formas. Puede que encuentres un manantial en la lista. Puede que te sea útil después. Llévatelo. Tocar dos veces para activar. Ahí está. Llévatelo. Deja de renegar. Y dale que va, nena. Esta chica que reniega, loco. Por todo, por todo, por todo. Bueno. Si camina, reniega. Si se lleva el coso de agua, reniega. Así, sí. Así no se puede. Bueno. A ver. Ya tenía... Puede que te sea útil. Bueno, ahí va. Eso es lo que yo le dije. Ya tenía pensado hacerlo, Dom. Bueno. Bueno, prosigo explorando colina abajo, Dom. Sí. Te avisaré en un par de horas, Dom. Bueno, de horas. Dios mío. Dom. Eh, oh, Dios mío. Equipo. Bueno. Te avisaré en un par de horas, dijo. Y esto, si lo jugábamos en modo normal, de verdad, llevarían un par de horas. Así que... ¿Qué pasa? Modo rápido. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le pasó ahora? Que vio un par de lobos hambrientos de carne humana. A ver. Oh, Dios mío. Te avisaré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije. ¿Estás bien? Ahí va. Dom. Agua. Dom. Tengo un río delante de mis narices. Muy bien. Dom. Equipo. Fuera de la lista. Aprovecha para beber y llena el botellín. Ahí va, ahí va. Se va acomodando todo. Se va acomodando todo, eh. Bueno. Aprovecha para beber. Agua. Aprovecha para beber. Menos mal. Estaba a punto de desfallecer. Dom. Equipo. Fuera de la lista. ¿Cómo llevas esos pies? En la lista. Dos. Ahí está. Los puede mojar en el río. Ya que está. Que moje los pies. Con este calor que hace, ¿viste? Tendría que refrescarse la chica. No me hables de los pies, Dom. Bueno, está bien. 20, 20. ¿Cómo llevas esos pies? Uf. No me hables de los pies. Con todo lo que llevo caminado hoy. Dom. Equipo. Fuera de la lista. Mételos un rato en el agua para refrescarlos. Ahí va. Así te refrescás en el agua. A ver. Esto es Gloria. Mételos un rato en... Esto es Gloria. Dom. Creo que me voy a quedar un tiempo así, Dom. Equipo. Fuera de la lista. Me parece bien. Dime mientras que ves en la lista. Ahí va. Eso. Dale. Dale. Decime qué ves. Así adelantamos un poquito, nena. ¿Eh? Porque mientras vos estás ahí. Yo estoy grabando el gameplay. Así que. Mientras vos tenés las patitas en el agua. Este. Se hace bastante larguito el gameplay. Cruzar por aquí. Eso. Aquí tienes la foto. Dom. Ah. Me mandó fotos. Te mando una. El río es imposible. Pues te cuento. Me parece bien. Ahí va. Dime mientras que ves, Dom. Pues te cuento lo que veo desde aquí, Dom. A ver. El río es imposible de cruzar por esta zona, Dom. Mira. Te mando una foto, Dom. Dom. 20, 20. Bueno, ahí me mandó la foto de... No sé si será la foto del río. Del ancho del río. O si será... Bueno, no sé si la podrán ver. Aquí tienes la foto, Dom. Sí. Esos son rápidos y esas rocas. Ah, las rocas. Cruzar por aquí sería una temeridad, Dom. No sé lo que opinarás tú. Dom. Equipo, fuera de la lista. Bueno. Relájate y descansa un poco. En la lista. Modo rap. Tendrás que explorar un poco más la zona. Tocar dos veces para activar. Y sí, yo diría que tendrás que explorar a ver qué encontrás. Ya veo que ahora no aparece la parte de la cabaña. Y me cambia. Me da un giro la historia de 360 grados. Que no esperaba. A ver. Son unas... También he visto... Acabo de... Tendrás que explorar un poco más. Ahí va. Acabo de encontrar unos símbolos en un par de árboles, Dom. Ah, esto sí aparece. También he visto el mismo símbolo en una roca por la orilla del río, Dom. Son unas marcas de colores, Dom. Pero no tengo la menor idea de qué pueden significar, Dom. Equipo, fuera de la lista. Envíame una foto a ver en la lista. Ahí está. Enviar la foto, a ver. Si podemos encontrar... La... A ver qué puede ser. Bueno, ahí va. Bueno, eso es lo que yo le puse. Bueno, y acá está la foto. Otra foto. Sí, Adela manda bastantes fotos. Manda bastantes fotos para que... Bueno. Ahí va. ¿Tú tienes idea de qué pueden ser esas marcas? Dom. Marcas de caza, quizá. Dom. Yo es la primera vez que las veo, Dom. Equipo, fuera de la lista. Acá empieza la parte que yo... Pueden ser marcas de senderismo. Ya va. También es la primera vez que las veo. Tocar dos veces. Ahí va. Cuando llegué a la cabaña, ahí... Cortamos este gameplay. Esta parte de la historia, el capítulo dos. Bueno, supongo que no... También es la... Yo es la... También es la primera vez que las veo, Dom. Eso es lo que le dije. Bueno, supongo que no importará demasiado, Dom. De todas formas, si te enteras de lo que significa. Dime... De todas formas, si te enteras de lo que significa. Dímelo, Dom. Equipo, fuera de la lista. Tranquila. Si lo descubro, te aviso en la lista. Ahí le respondí. Si lo descubro, te aviso. Tranquila, Adela. No desesperéis. A ver. Genial. Dom. Tranquila. Si lo descubro... Genial. Y ahora. Por donde debería seguir. Dom. Equipo, fuera de la lista. No tengo ni idea. A cara o que bus. En la lista. Modo rap. No. Y si lo echamos a suertes. Tocar dos veces para activar. Y ahora. A ver. Pero. Y cruz... Caraboy río. Y si lo echamos a suertes. Caraboy río abajo, Dom. Y cruz un río arriba, jajaja, Dom. Pero. Tendrás que tirar tú la moneda, Dom. Bueno. Porque yo tenía la cartera en el bolso. Dom. Y a saber dónde está, Dom. Equipo. Bueno, ella sigue con el bolso preocupado. A ver. Ha salido cara en la lista. ¿Cómo era que dijo? Porque yo tenía la cartera. No quiero hacer caradas de vuelta. Caraboy río abajo. Ah, eso. Eso. Ha salido cara. Ahí está. No voy a tirar una moneda en serio, eh. Ahí está. Para que siga río abajo. Así encuentra la cabaña. Se mete en la cabaña a dormir. Aquí creo. Ha salido cara. Y aquí creo que ya no queda nada por hacer, Dom. Ajá. Me pondré en marcha siguiendo río abajo, Dom. Dale. No sé el tiempo que puedo tardar, Dom. Equipo. Fuera de la... No vas a tardar nada. Bueno, tú avísame con lo que sea en la lista. No vas a tardar nada porque... Está de modo rápido. Solo por eso. Así que, bueno. Ahora me pongo y te aviso... Descuid... Bueno, no... Bueno, tú avísame... Bueno, eso es lo que le puse. Descuida, Dom. Te avisaré en un par de horas, Dom. Y te cuento cómo va la cosa, Dom. Dale. Ahora me pongo en marcha, Dom. Adela tarda en responder. Opa. Tocar 2B, equipo. Fuera de... Me susto. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Dale, dale, dale. Dale, Adela. No vaya a ser cosa que me cambies la historia ahora para seguir el gameplay. Para seguir la historia que tenemos que publicar también el capítulo 3, Adela. Hola de nuevo. ¿Qué tal vas? Ahí va. Hola de nuevo, Dom. Pues la verdad, bastante bien, Dom. Bien. Es más sencillo caminar por aquí, Dom. Equipo. Fuera de la lista. ¿Alguna novedad? Alguna novedad. A ver. Vamos a ir pasándolo rápido así terminamos este capítulo 2 de Adela. Lo que pasa. Nada. ¿Alguna novedad? Nada. Un par de veces las señales que te dije. Dom. Lo que pasa, Dom. Es que empiezo a preocuparme, Dom. Equipo. Fuera de la lista. ¿Y qué es lo que te preocupa? Claro. ¿Qué pasó? Ya tenés el agua. Me imagino que cargó el agua, ¿no? Sí. Había cargado el agua en la botella. Punto de control. ¿Qué pasó? Cada vez que dice punto de control me preocupa. Y los... Pero empieza... No me... Y qué es lo que te preocupa. No me estaba dando cuenta hasta hace un momento, Dom. Pero empieza a anochecer, Dom. Ah, viste. Y los árboles no ayudan demasiado, Dom. Equipo. Fuera de la lista. Es cierto. Deberías acampar en algún lado, en la lista. No. Dos elementos. No. Porque cada vez que dice punto de control es porque algo grosso pasó. Y yo dije... Yo seguiría apurando el paso. Sí, sí, sí. Sigue apurando el paso. No acampes en ningún lado, nena. Porque es peligroso. Te puede agarrar un acosador. Bueno. Un lobo, si no. No quise. A que sea. Y si me pilla, tú crees... Yo seguiría apurando el paso, Dom. ¿Tú crees? Sí. Y si me pilla la noche en medio de la nada. Ahí va. No tengo linterna para seguir caminando en la oscuridad, Dom. Equipo. Fuera de la lista. En la oscuridad, dijo. En la oscuridad. Está bien. Improvisa un campamento. No, 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 no. Y si encuentras un refugio más adelante. Sí, dale. Seguí, nena. Dale, dale, dale. Vos seguí tranquila. Seguí tranquila que nada va a pasar. Dale, 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 dale. Dale. Dale, nena, dale. A ver. No quiero pasar. Más vale que tengas... Y si encuentras un refugio más adelante. Bueno, eso es lo que le dije yo. Dom. 20, 36. Más vale que tengas razón, Dom. Uh. No quiero pasar la noche a la intemperie, Dom. Me pongo de nuevo en marcha, Dom. Equipo. Fuera de... Más vale que tengas razón, dijo. Sí, sí, sí. Y si no, ¿qué? Bueno, espera. Ya queda menos para salir de ahí en la lista. Verás que sí. Tú confía en mí. Tocar dos veces. Confía en mí que sabés cómo te va a ir. Punto de control. ¿Qué pasó? Que no diga punto de control si no pasa nada de esto. Ahí va. Si estuvieras aquí te comería besos. ¡Upa! ¡Ah! Esperá. Esta parte nunca la había pasado. No, esto se puso complicado. A ver. Ey, dijo. Si estuvieras aquí te comería besos. No. Está bien, pero... Equipo. Fuera de la lista. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Has encontrado a gente? Tocar dos veces. ¿Qué sucede? Esto... Esto tampoco había pasado la otra vez. No, había más cosas yendo arriba y después arriba-abajo. Pero acabo de encontrarnos. ¿Qué sucede? No son tan buenas noticias, Dom. Ah, bueno. Pero acabo de encontrar una cabaña. Ahí está. Dom. Ahí apareció la cabaña. Parece que no está habitada, Dom. Equipo. Fuera de la... Eso es genial. Apresúrate a refugiarte en la lista. Asegúrate de que no hay nadie. Tocar dos veces para activar. Asegúrate de que no hay nadie. Dale. A ver. A ver qué novedades tenemos sobre la cabaña. Voy a ver. Quizá haya gente. Tienes razón. Asegúrate de que no hay nadie. Tienes razón, Dom. Sí. Quizá haya gente dentro y se sobresolten, Dom. Voy a ver, Dom. Ahora te cuento, Dom. Equipo. Bueno. Te espero en la... Modo... Ok, suerte. Tocar dos veces. Ok, suerte. A ver. Que escribe. Ojalá tengan comida. Dom. Parece que... Está cerrado todo... Creo que no hay nadie. Ok, suerte. Bueno. Creo que no hay nadie, Dom. Está cerrado todo acá al canto, Dom. Parece que pueda ser una cabaña de caza, Dom. Ojalá tengan comida. Dom. Equipo. Fuera de la... Bueno. Si no hay nadie. Entra. Ahí va. Está cerrado. Si no hay nadie. Está cerrado, Dom. La puerta tiene un candado bastante grande, Dom. Equipo. Fuera de la lista. Quizá por alguna ventana. Intenta reventar el candado. Tocar dos veces. Muy bien. Reventar el candado. Entra. Ahora cuando entra ya pausamos el gameplay. Cuando terminamos este capítulo de Adela, el capítulo 2. Cuando ya está adentro. Esto me... Seguro. Se intenta reventar. Seguro. Sí. No sé. Dom. Bueno. Siempre puedo explicarlo por la mañana. Claro. Puerta abierta, Dom. Menos mal que cogí esto del coche. Viste que te tenías que... Estoy dentro de la cabaña, Dom. Viste que te tenías que llevar el martillo. Te tenías que llevar el martillo. Estupendo. Asegura la puerta. Ahora... Ahí va. Asegura la puerta. Trabala. Trabala tranqui. A ver. Aquí está. Sí. Estupendo. Están. Estupendo. Asegura la puerta. Ahora estás a salvo, Dom. Bien. Sí. Pero en cuanto amanezca me pongo de nuevo en marcha, Dom. Aquí está todo bastante oscuro, Dom. Lo mejor será que intente descansar un poco, Dom. 20. Equipo. Fuera de la... Creo que es una idea fantástica en la lista. Modo... Opino lo mismo, Adela. Tocar dos veces para activar. Ahí va. Bueno, ojo, eh. Hay partes que he cambiado de la historia, así que va a ser un poquito más... No va a ser como yo lo había jugado, eh. Opino lo mismo, Adela. Cerraré la puerta de algún modo, Dom. No me siento segura con ella abierta, Dom. Equipo. Fuera de la lista. Que pases buena noche. Modo rápido. Hasta mañana. Tocar dos veces. Que pases buena noche, Adela. Tocar dos veces. A ver. Novegar hacia arriba. Botón. Igualmente. Que pases buena. Igualmente. ¿Cómo te llames? Dom. Yo creo que con lo que hemos hablado, Dom. Ya puedes decirme tu nombre. No. Equipo. Fuera de la lista. Tienes razón. Me llamo. En la lista. Dos L. Está bien. Me presento. Mi nombre es... Novegar hacia arriba. Vamos a... Ponerle modo normal. Modo. Modo. No. Se marca. Sonido. No. Modo rápido. Se marcó el elemento. No marcado. Modo rápido. No. No marcado. Modo rápido no marcado. Así que ya le sacamos el modo rápido. Mis juegos. Presiona. Más. Adela. Adela. Salí y volví a entrar. Para decirle el nombre. Así ya finalizamos este game. Me llamo. En la lista. Dos L. Está bien. Me presento. Mi nombre es... Ahí va. A ver. Novegar hacia arriba. Adela. Escribiendo. ¿Ves? Cuando está en modo... Cuando está en modo... Normal. Aparece. Escribiendo. Adela. Durmiendo. Ya está durmiendo. A ver qué dijo. Encantada. Está bien. Ya pues. Está bien. Encantada pues. De. Dom. Ven. Buenas noches. Gessy. Dom. Equipo. Fuera de la lista. Novegar hacia... Adela. Durmiendo. Está durmiendo. Y acá... Durmiendo. Vamos a dejar... El capítulo 2 de Adela. De esta historia. Que bueno. Se hizo más larga de lo... De lo esperado. Por el tema de que... Eh... Había cambiado el rumbo. Primero fue Río... Colina de Arriba. Cuando directamente tendría que haberla mandado Colina de Abajo. Pero bueno. Habían partes. Yendo primero Colina de Arriba. Y después Colina de Abajo. Que no aparecían cuando directamente la mandaba Colina de Abajo. Así que... Haberla hecho ir Colina de Arriba. También funcionó. Porque bueno. Aparecieron cosas que yo no conocía del juego. Bueno. Nos volvemos a encontrar el domingo. Vamos a ver qué pasa. Ahora va a dormir en la cabaña. Tranquila Adela. Vamos a ver qué pasa el domingo que viene. En el capítulo número 3. Bueno. Perdón. Esa era una llamada que no tendría que haber estado. Pero bueno. Eh... Vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa en el capítulo... Como dijimos en el capítulo 3. El próximo domingo. Bueno. Chicos. Será. Hasta la próxima.